Y bueno, vamos a empezar con la vivantía del día de hoy. Acá vamos a ver la introducción que es un sistema abierto. Un sistema abierto es aquel sistema que puede intercambiar masa con el medio exterior. Este caso del sistema abierto, la masa ya no es constante. Esta puede intercambiar con el medio exterior. Y también puede intercambiar energía en forma de calor o forma de trabajo. Ahora, el sistema abierto, acá existen dos cosas. El sistema abierto SAEF, que es sistema abierto de estado y flujo estable. Y también existe el sistema abierto SAEF. En el caso acá, este sistema abierto es el SAEF, sistema abierto de estado y flujo uniforme. En el caso del sistema SAEF, ¿cuál es la característica? Es decir, lo que se encuentra acá con rojo es el volumen de control. Entonces, la masa entra por acá y la masa sale por acá. El SAEF me dice que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si entra por acá, debe sí o sí salir la misma cantidad por la parte de acá. Ese es el SAEF. Bueno, ahora, el sistema SAEF, el SAEF es diferente. Solamente esto puede ser una entrada o una salida. Puede ser un llenado o un vaciado. Es decir, entra por acá y se queda todo acá. Esto no puede salir. O si es posible, otro ejemplo, sale por acá, pero este no puede entrar. Puede tener una entrada, pero no puede tener una salida. En cambio, el SAEF tiene una entrada y una salida. Es en el caso del SAEF y SAEF, ¿no? Vamos a tratar de avanzar lo que sean por lo menos unas cuatro ayudantías de SAEF y por lo menos unas dos o tres ayudantías de SAEF, uno para su examen, ¿no? Ahora vayamos a lo siguiente. En el sistema abierto, SAEF es un poquito más o menos algo así, ¿no? El volumen de control, en el volumen de control acá, la masa permanece constante dentro de este volumen de control. ¿Por qué? Porque dijimos que en el SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si acá entra 50, debe salir sí o sí 50 por acá. Entonces, la masa dentro de este volumen de control permanece constante, ¿no? Ahora, acá en el sistema abierto ya no hablamos de masa, hablamos del flujo másico. El flujo másico no es nada más que una letra M que tiene un punto en la parte de arriba. Es llamado flujo másico. ¿Esto es igual a qué? Es igual a la masa sobre la unidad de tiempo. Entonces, la unidad de flujo másico puede ser kilogramos por segundo, kilogramos por hora, kilogramos por minuto, o depende, siempre sobre unidad del tiempo. Por eso se llama flujo másico. Y veamos qué tenemos acá. Tenemos acá un pequeño ejemplo. Claramente tenemos acá lo que es una turbina. Esa turbina acá tiene una entrada, como pueden ver, y tiene una salida. Es como en la calle. El volumen de control va a ser lo que se encuentra dentro de la turbina. Ahora, pasemos a lo siguiente. A esta turbina voy a aplicar lo que es un balance de materia, o también llamado la ecuación de la continuidad. Es decir, ¿qué me dice la ecuación de continuidad? Me dice lo siguiente. El flujo másico que entra siempre va a ser igual al flujo másico que sale. Entonces, sabemos que por el balance de materia para un SAEF, lo que entra es igual a lo que sale. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. En el caso acá de la turbina, ¿qué es lo que entra? Ingresa uno y ¿qué sale? Sale dos, ¿no? Entonces, luego acá la masa que entra es igual a la masa que sale. Hay casos que tiene el examen dos o más salidas o entradas. Claramente en el SAEF puede entrar por acá uno y puede salir por acá dos. Se ocupa lo mismo, ¿no? Por eso la fórmula me dice acá, sumatoria de flujo másico de entrada es igual a sumatoria de flujo másico de salida. En este caso, entrada igual a salida, ¿no? Y el caso que sería acá, flujo másico uno es igual al flujo másico dos, ¿no? Ahora hagamos un balance de energía, es decir, aplicar la primera ley de la termodinámica para un SAEF. El caso acá. Para el SAEF va a ser lo siguiente. Esto es en propiedades intensivas que no dependen de la masa. Es el calor específico del volumen de control menos el trabajo específico del volumen de control dentro que se encuentra esto de acá de rojo. Es igual a la variación de entalpía. ¿Se acuerdan? Para el sistema cerrado era energía interna. Para el sistema abierto vamos a ver directamente lo que es entalpía, ¿no? Y es igual a la variación de energía cinética y variación de energía potencial. Nada más. Ahora veamos si yo lo quiero en propiedades intensivas que dependen de la masa. Como en el sistema abierto no existe masa, sino ya el flujo másico, lo que se hace es colocar acá encima un puntito. Este es el flujo calórico. Le llamamos flujo calórico porque es el calor sobre unidad del tiempo. Esto acá es llamado la potencia, ya no el trabajo. La potencia es igual al trabajo sobre unidad del tiempo. Por eso se coloca acá lo que es un punto arriba. Claramente variación de entalpía con un punto arriba, variación de energía cinética con un punto. Todo eso está en lo que es, como se dice, tiene variación, tiene flujo másico. Es dependientemente del flujo másico o de la masa. Es propiedades intensivas. Y bueno, si yo lo quiero abreviar más este caso acá, como pueden ver acá, tiene una entrada y una salida. El flujo másico que entra es igual al que sale. El flujo másico permanece constante. Entonces, ¿qué puedo decir? Digo lo siguiente. Acá el flujo másico multiplicado por variación de entalpía específica más energía cinética específica más energía potencial específica. Esto se multiplica por el flujo másico y es igual al flujo calórico menos la potencia que tiene dentro de este volumen de control. Ahora vayamos a lo que es variación de energía cinética. Muchos dirán, ¿qué es esto? Esta variación de energía cinética no es nada más ni nada menos que igual a un medio sobre gravedad gravitacional multiplicado por el J de conversión y multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Esto es la variación de energía cinética. Ahora, el J de conversión y el J de conversión, como quieren decirlo, o la gravedad gravitacional es igual, tiene sus unidades, ¿no? Esta GC es igual a 9,81 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por kilogramos fuerza. Ahora, esta J de C es igual a 427 multiplicado, la unidad de esto es kilogramos fuerza por metro sobre kilocalorías. Entonces, si yo me olvido, si yo me olvido de multiplicar esta G y esta J, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las unidades de acá va a salir cualquier cosa menos en kilocalorías. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el trabajo, siempre multiplicamos el factor de conversión, el 10 a la cuarta sobre 427? Con ese factor de conversión se convertían todas las unidades a kilocalorías. Entonces, en esto de energía cinética es similar. Si yo no convierto o yo no multiplico esta J y esta G, esto va a salir cualquier unidad. Por eso, al multiplicar estas dos, las unidades se van a convertir netamente en kilocalorías. Y bueno, acá pueden ver lo siguiente, ¿no? Algunos libros no ponen acá la letra J, se olviden de la J, pero esta J se lo pueden multiplicar acá como un factor de conversión, 1 sobre 427, ¿no? Creo que el Inge lo hace así, más o menos, el Inge de Rojas, ¿no? Pero es válido que ustedes coloquen así como pueden ver, 2 por G multiplicado después por 1 sobre 427. O también pueden multiplicarlo acá de golpe, 1 medio por G y por J. Claramente, esto acá tiene unidades y lo va a simplificar a kilocalorías, ¿no? Ahora vayamos a la variación de energía potencial. La variación de energía potencial no es nada más que la G normal, que es 9,81, sobre la G de conversión, que es igual 9,81. Solamente cambia las unidades. Esta G normal es normalmente la gravedad que se puede encontrar, ¿no? Y esta G acá tiene esta unidad, kilogramos por metro sobre segundo por kilogramos fuerza. Y esta Z, ¿qué va a ser? Es la altura que existe, ¿no? Por lo general, hasta el momento, en varios modelos de examen, nunca existe energía potencial. Pero si en algún caso les da, es porque existe una altura. Es decir, un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Supongamos que tengo acá lo que es el piso. Y me dice el enunciado, del piso hasta la salida es igual a, no sé, póngale un metro. Esto es igual a un metro. Y me dice, del piso a la entrada es igual a cuatro metros. Entonces, acá, como pueden ver, este es mi nivel de referencia, ¿no? Lo que se encuentra abajo, el suelo, ¿no? Y energía potencial solamente va a ser igual a G sobre G multiplicado por esto. La Z de salida va a ser la altura que tiene de acá, de este punto a este punto. Que me da acá un ejemplo de cuatro metros. Va a ser acá cuatro menos lo que es la altura del punto de acá hasta la entrada, que sería de un metro, ¿no? Y eso se multiplica por este factor de conversión acá. Nada más, con eso encontramos lo que es la energía potencial, que casi por lo general siempre se ha despreciado. Pero si en algún caso les da altura y altura, van a encontrar lo que es energía potencial. Si es que no le da esa altura, tampoco les da esa altura, automáticamente digo, no existe energía potencial. ¿Cómo sé si existe energía cinética o no existe? Si es que no me da acá el área de entrada, tampoco el área de salida, o no me da una velocidad de entrada, o una velocidad de salida, o por ejemplo, el diámetro que tiene esta entrada. Si es que no me da nada de eso, automáticamente yo digo que no existe energía cinética. Para que exista energía cinética, tiene que darme sí o sí velocidad de entrada o salida, o debe darme el área de entrada o salida, o por ejemplo, el diámetro. Si es que no me da nada de eso, digo que no existe energía cinética. Si es que no me da, como puede ver acá, la altura. Si no me dice del suelo hasta la entrada son de un metro, o del suelo a salida son de, no sé, 0,5 metros. Si es que no me da alturas, tampoco existe energía potencial, que casi por lo general siempre se ha despreciado. Pero si es que le da altura, existe energía potencial. Si no le da, la van a despreciar, nada más. Y esta es la pequeña introducción al sistema abierto. Vamos a ver otro, porque es una entrada o más salidas, ¿no? Pero hasta acá, hasta este momento, acá, ¿alguna pregunta que tengan? Ya, creo que no. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos acá ahora la siguiente. ¿Qué pasa con este ejemplo acá? Ya que seguimos en turbinas. Esta acá es un sistema SAEF. Ese sistema SAEF tiene una entrada y tiene dos salidas, claramente. Entonces, Erwin, acá, ¿qué fórmula ocupo para un balance de materia? ¿O qué fórmula ocupo para un balance de energía? Ocupamos lo siguiente. Para hacer el balance de materia o la ecuación de continuidad, ocupo la fórmula que dijimos al comienzo. ¿Qué dijimos? Que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si por acá entró 10 kilogramos, 10 kilogramos acá, debe salir por acá los 10, ya sea acá 5 y 5, o ya sea acá 8 y acá sea 3 o 2, ¿no? Pero todo lo que entra debe salir, por más que tenga dos o más entradas o salidas, ¿no? Entonces, al aplicar ecuación de continuidad o balance de material, ¿qué es lo que digo? Digo que lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? ¿Y qué entra? Entra acá el flujo más 5 o 1. ¿Y qué sale? Sale el flujo más 5 o 2 y sale el flujo más 5 o 3. ¿Cómo sería mi balance de materia? Sería flujo más 5 o 1 es igual a flujo más 5 o 2 más el flujo más 5 o 3. De esa forma, encuentro lo que es acá el balance de materia. Ahora, ¿cómo aplico acá el balance de energía o la primera ley de la termodinámica? Acá lo que aplico es lo siguiente, esta fórmula acá, donde yo sé que el flujo calórico del volumen de control que tiene esta turbina menos la potencia del volumen de control es igual a la sumatoria del flujo más 5 o de salida, abro paréntesis y multiplico acá, entalpía de salida, energía cinética de salida y energía potencial de salida, menos la sumatoria del flujo más 5 o de entrada, abro paréntesis y multiplico acá, entalpía de entrada, energía cinética de entrada y energía potencial de entrada. Entonces, lo mismo, ¿no? Si es que me da velocidad, existe energía cinética. Si es que me da la altura, existe energía potencial. Pero si es que no me da nada de eso, no existe ni cinética ni potencial, ¿no? Entonces, pasemos a lo siguiente. Ya tenemos esto acá. Y también existe lo que son los sistemas combinados. ¿Qué es un sistema combinado? Es que a esta turbina acá se lo puede combinar, ¿cómo? Se lo puede combinar con cualquier dispositivo termodinámico. En este caso acá, ¿qué es lo que es? Tengo acá una turbina y la estoy combinando con una válvula, una válvula de estrangulamiento. Es decir, primeramente ingresa acá por la válvula, sale de la válvula. Una vez que sale por acá, este flujo mástico, ¿qué es lo que pasa? La válvula ingresa a otro dispositivo termodinámico. Y de acá sale por acá y sale por acá. Entonces, si yo aplico acá un balance de materia, digo que lo que entra en uno sale en dos. Y lo que entra en dos, acá la turbina, es igual a tres más cuatro. Esa sería la forma como aplicar un balance de materia en la parte de una combinación, ¿no? Y también existen otros tipos de combinados, como el ser acá. Este es un modelo antiguo que le he visto, ¿no? Está combinado acá lo que es una válvula de estrangulamiento. Se combina con un separador. El flujo mástico acá entra por acá. El flujo mástico uno es igual al flujo mástico dos, ¿no? Una vez entró, salió acá y después entra a un separador. El separador, ¿qué es lo que hace? Separa vapor y acá separa el líquido. Entonces, el flujo mástico dos, ¿a qué es igual? Es igual al flujo mástico tres más el flujo mástico cuatro. Es decir, ingresó acá, de acá se va por acá y de acá baja por acá. Una vez de acá que salió... Un momento, por favor, me están tocando la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Ya, como le decía, una vez el flujo mástico ingresó por acá, sale por acá y sale por acá. Ahora, el flujo mástico dos es igual al tres más el cuatro. Pero este flujo que salió por acá, ¿qué es lo que pasa? Ingresa a otro dispositivo termodinámico. Entonces, si aplico acá otra vez el balance de materia, el flujo mástico cinco, ¿a qué es igual? Es igual al flujo mástico cuatro. Entonces, ¿el dispositivo SAIFER se puede combinar? Sí, se puede combinar válvula con separadores o si no, una turbina. Antes de eso puede entrar un recalentador. Antes puede entrar una bomba, un condensador o cualquier otro dispositivo. ¿Se puede combinar? Sí, se puede combinar. Y esta era la introducción. Con esta introducción y con las fórmulas que hemos visto acá para un sistema abierto de una entrada o una salida, o también de una o varias salidas o entradas, como pueden ver acá. Con esta introducción vamos a pasar a resolver el modelo examen del semestre 2-2020. ¿Qué sería esto acá? Como pueden ver en la parte de acá, lo envía al grupo, ¿no? Ahora, ¿qué más, no? Por si acaso, existen todos estos dispositivos. Cada dispositivo tiene sus características, ¿no? Eso no lo puedo explicar bien, ¿no? Pero hagamos un pequeño énfasis en la turbina. Generalmente la turbina, siempre, siempre, siempre el trabajo o la potencia que genera la turbina siempre va a ser positiva, ¿no? Esta potencia de la turbina siempre va a ser positiva, ¿no? Es decir, si acá me sale potencia negativa dentro de la turbina, está mal el problema o está mal lo que estoy resolviendo. Siempre será positiva. Ahora, la turbina, si es que la turbina no me dice nada, un ejemplo, no me dice que pierde calor o se calienta o cede calor, yo asumo que el calor es igual a cero, asumo que se encuentra adiabática. En caso que el enunciado no me diga lo contrario, porque hay casos que dicen, ¿no? La turbina cede calor al medio exterior o la turbina se calienta, depende, si es que no me dice nada de eso, el calor es igual a cero. Y otra característica es que la presión de salida es menor a la presión de entrada. Esas son las características de la turbina. Ahora, por lo general, siempre a la turbina, siempre, siempre ingresa vapor saturado o vapor recalentado. Siempre acá debe ingresar vapor saturado o vapor recalentado. Ahora, ¿qué es lo que sale? Casi por lo general sale o mezcla o sale vapor saturado. Hay casos que ingresa acá vapor recalentado y sale por acá de vuelta el vapor recalentado. ¿Eso es válido? Sí, es válido, ¿no? Hay casos que sí salado, ¿no? Y bueno, esa es la turbina. Convierte energía en trabajo mecánico, ¿no? Siempre con potencia positiva, ¿no? Ahora, el dispositivo acá, la válvula de estrangulamiento, lo que hace, como dice su nombre, es estrangular la presión. Esto genera una caída de presión. Se lo puede graficar de dos formas. Claramente acá, lo que es un redondo con una X o también acá como una corbata, ¿no? Y bueno, la característica principal de esta válvula de estrangulamiento, la principal, ¿no? Es que siempre trabaja, siempre trabaja a entalpía constante. Es un proceso isoentálpico. Es decir, la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Siempre, siempre, siempre dentro de la válvula de estrangulamiento. Ahora, por lo general, la válvula siempre, el trabajo o la potencia es igual a cero. ¿Por qué? Porque esto no genera trabajo o potencia. Ahora, también el calor es igual a cero. A no ser que el enunciado me diga lo contrario. Pero esto es algo difícil, ¿no? En todos los problemas debo asumir que es isoentálpico. Si es que no me da otro dato, ¿no? Y bueno, acá vemos lo que es la válvula. Se lo voy a enviar un PDF, el cual tiene acá todos los dispositivos, ¿no? En total son 12 dispositivos. Turbina, compresor, tobera, difusor, caldera, bomba, válvula, recalentadores, enfriadores, separadores, mezcladores, condensadores y recalentadores. Claramente son estos 12 dispositivos termodinámicos que existen, ¿no? Y que se pueden preguntar para un examen, ¿no? Entonces, empecemos a resolver este examen de acá. Lo primero que hago, acá lo tengo transcrito en la parte de acá, ¿no? Ahora, lo que hago es leer el enunciado y sacar los datos, ¿no? Pero como pueden ver, en este examen, ¿qué es lo que pasaba? En este examen de acá, ya me daba acá el esquema y también me decía claramente 42 kilogramos de fuerza, temperatura, me decía encontrar el flujo másico. Claramente me decía acá flujo másico de entrada, ingresa a todo ese sistema, ¿no? Y me daba acá presión, presión, presión. O sea, estaba fácil. Ya tenía todo hecho acá. Pero si es que no me daba, yo debí leer, debería haber leído e interpretado y sacado los valores, ¿no? Así que empecemos a ver, a leerlo, ¿no? O tratar de interpretar si es correcto o no lo que me da el esquema, ¿no? Y veamos qué hice. Me hice el vapor de agua a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 427 grados centígrados, ¿no? Circula por una tubería, ¿no? Claramente me dicen que circula por una tubería, por esa tubería acá arriba. Circula lo que es esa presión y esa temperatura, ¿no? Coloquemos acá de color amarillo. ¿Qué más me dicen? Antes de ingresar a la turbina, se trangula hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es decir, me dicen que antes que ingrese a la turbina, ¿qué es lo que pasa? Esta presión de acá, lo que es que pasaba por acá, por esta tubería, se va a trangular. Va a pasar por una válvula de estrangulamiento y lo va a trangular de 42 a ¿cuánto? A 35. ¿Se acuerdan cuál era la característica de la válvula? La característica de la válvula era que generaba una caída de presión. Siempre la presión iba a caer cuando ingresa a la válvula, ¿no? Y claramente acá me decía 42, 35. Y si yo lo leía, me decía lo mismo. ¿Se trangula hasta cuándo? Hasta 35, ¿no? Entonces, después que entró con 42 por acá, salió por acá por 35. ¿Después qué me dicen? Después de su expansión hasta 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Luego me dicen que va a pasar o se va a trangular o se va a expandir, ¿no? Una vez que se tranguló por acá los 35, ¿qué es lo que pasa? Esto acá ingresa a la turbina. ¿Y qué dijimos de la turbina? ¿Se acuerdan que dijimos acá que la turbina, la presión de salida siempre debe ser menor a la presión de entrada, ¿no? Entonces, en teoría existe una caída de presión, se podría decir, ¿no? Entonces, si acá estaba con 35, ingresó a la turbina, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a salir con cuánto? Dice, se va a expandir hasta 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Lo que vemos de flor celeste, que se encuentra acá. Y me dice, un 20% de la masa se extrae como vapor saturado para cierto proceso específico, ¿no? Me dice claramente, de lo que va a ingresar acá, un 20% se va a extraer como vapor saturado, ¿no? El 20% de la masa se va a extraer, ¿no? Coloquemos esto en color plomo. Y coloquemos acá que sale como vapor saturado, ¿no? Claramente, eso acá lo coloco con color amarillo. Entonces, de acá lo que ingresó, me dice que solamente el 20% que se encuentra acá, coloquemos el color rojo, este 20% de flujo másico, se extrae a 4,22 y sale como vapor saturado, ¿no? Veamos qué más me dice después. Me dice, el resto de vapor se expande hasta una presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre el agua. Es decir, si acá salió el 20%, ¿cuánto va a ser el resto de ese 20%? Si acá ingresó lo que era el 100%, ingresa por acá. Y si acá sale el 20% de la masa, ¿cuánto saldría por el otro lado? Si dijimos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, acá sería el... ¿80%? Exactamente, sería el 80%. Y sabemos que el resto se expande, bueno, este resto coloquemos en color rojo, ¿no? El resto se expande, coloquemoslo de color rojo. Hasta una presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto de color verde. ¿Y qué más me dice? Y sale con una calidad del 85%. La calidad con la que sale va a ser del 85%, ¿no? Entonces, esto lo coloco en color plomo. Coloco acá, la presión que sale acá va a ser de 0,35 y la calidad es de 0,85. Como dice el resto, coloco acá el 80%, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, en teoría, el examen acá ya me daba todo el esquema. Me decía qué entraba, con qué presión, con qué salía y todo lo demás. Pero hay exámenes que solamente les da la letra y ustedes deben interpretar y sacar todo el esquema. Este caso ya me daba y si yo lo leía, salía lo mismo, ¿no? Nada más. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Se acuerdan que qué hacíamos en la pequeña, cómo decirlo, introducción? Yo debía colocarle lo que entra acá va a ser 1. Lo que sale acá es 2, después 3, 4. Así, debo colocarlo dentro de mi examen, ¿no? Como pueden ver acá, si bien ya me decía acá que acá era el 1, acá era el 2, acá era el 3. ¿Qué es lo que hago acá? Yo lo voy a modificar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que entra en verdad a la válvula? Lo que entra a la válvula va a ser acá lo que está por la tubería, ¿no? Entonces, acá va a ser mi estado número 1. Lo que está ingresando antes de la turbina, lo que ingresa antes de la válvula. Este es mi estado número 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi estado número 2 para mí? Mi estado 2 va a ser lo que sale de la válvula, que sería en este punto. La presión 1 para mí es 42. La presión 2 es lo que sale, 35. ¿Cuál va a ser mi estado 3 o mi estado 4? Acá es un poco indiferente, ¿no? Yo puedo colocar acá lo que es 3 en la parte de acá. Y puedo colocar lo que es 4 en la parte de acá. Porque en teoría no afecta mucho que digamos, ¿no? Eso no es solo porque coloque acá 3 o 4, me va a afectar en todo el problema. Entonces, como el examen estaba acá de 1, 2, 3, yo voy a colocar acá lo que es 3 y al otro lado coloco lo que es 4, aunque no afecta de mucho. No es tanto diferencia, le podría decir, ¿no? En ningún cálculo, por más que yo creo que 3 o 4 es lo que me afecta, solamente es para decir lo que está ingresando, lo que está saliendo, nada más. Y bueno, veamos qué me pide calcular. Me pide, calcule el flujo másico. Muy bien, me pide encontrar el flujo másico. Entonces, le voy a encontrar cuál es el flujo másico. ¿En qué unidad me pide? Me pide en la unidad kilogramos sobre minuto. Exactamente. Me está diciendo, encontrame ese flujo másico en kilogramos sobre minuto. ¿Qué más me dice aparte? ¿Qué ingresa a la turbina para producir la potencia de cuánto? Me dice de cuánto es este flujo másico acá que debe ingresar a esa turbina. Muy bien, me pide flujo másico que va a ingresar a la turbina para generar una potencia o para producir una potencia de 10,000 kilowatts. Entonces, esto acá coloquemos de color amarillo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, coloco acá lo que es la potencia. Entonces, de acá lo que coloco es potencia. Coloquemos en la parte de ecuación, donde está insertar, ecuación. Y ahora coloquemos la potencia, ¿no? Muy bien, acá la potencia del volumen de control, ¿a qué es igual? Es igual a 10,000 kilowatts. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es, debo llevar estos kilowatts a kilocalorías sobre horas. Eso lo hemos visto para el primer parcial, ¿no? Si no lo vimos, los voy acá a explicar, ¿no? Claramente acá me dice que un kilowatts, ¿a qué es igual? Es igual a 860 kilocalorías sobre kilogramos. Perdón, kilocalorías sobre hora, ¿no? Kilocalorías sobre hora. Entonces, un kilowatts es igual a 860 kilocalorías sobre hora, ¿no? A ver, tratemos de colocar todo esto en la ecuación. ¿Dónde está? Tratemos que ingrese donde está formarlo en ecuación. Ya, perfecto. Entonces, hasta acá lo que estoy haciendo es convertir los kilowatts en kilocalorías sobre hora. Entonces, acá le doy igual. Y lo siguiente, acá que se va, se va kilowatts y se va lo que son kilowatts, ¿no? Kilowatts con kilowatts. Y me queda en kilocalorías sobre hora. ¿Esto cuánto sale? Sale 860, ¿cómo son? A ver, 2, 4, 0. Sería 1, 2, 3, 4. Y acá sería kilocalorías sobre hora. ¿Alguien, por favor, puede confirmar este resultado? Sí, está bien. Ya. Creo que alguien tenía pregunta, pero bueno, si tienen cualquier pregunta, en cualquier parte me dicen ya. Entonces, ¿qué es lo que hago a partir de ahora? Manejo de tabla. Lo más importante era interpretar el problema hasta acá. Y a partir de ahora solamente hago manejo de tabla, tabla, tabla y tabla. ¿Hasta acá está claro alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Sí. Ya, creo que no. Entonces, pasemos. ¿Qué tengo acá el estado 1? Como pueden ver, el estado 1 tengo acá una presión y ¿qué más? Una temperatura, ¿no? Coloco acá estado número 1 y coloco acá que la presión 1, ¿a qué es igual? Era igual a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Coloco en la parte acá, a ver esto, voy a bajar el tamaño, tamaño 22. Esto es igual a 22. Entonces, coloco acá lo siguiente, ¿a dónde era 22, cuánto? Era 42, perdón. Colocamos acá 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué más hago acá? Lo que hago acá ahora es lo siguiente, colocar la temperatura, ¿no? Entonces, coloco acá que la temperatura número 1, que es igual, la T1 es igual a 427. Coloco acá, 427 grados centígrados, ¿no? Y como no tengo nada más acá en la entrada, solamente presión y temperatura, lo que hago es ingresar con tabla, ¿no? Claramente. Si usted, por favor, puede ingresar con la temperatura de 42, ¿de cuánto es su temperatura de saturación? 42,19. Ya, igual sirve. Entonces, lo que hago acá es aproximar a 42,19. La temperatura es 252,36. 152,36. 252. Muy bien, 252,36. ¿Sale eso? Ya. Entonces, esta acá es la temperatura de saturación, ingresando con 42,19, ¿no? Entonces, acá, si quieren verlo así, colocamos aproximado a 42,19, ¿no? Colocamos acá aproximado a 42,19. Esto es grado centímetro. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? Acá, la T1 es mayor o menor a la saturación, ¿no? Y como pueden ver, 427 es mayor que 252, por lo tanto, es mayor que la saturación. Si la T1 es mayor a la saturación, ¿en qué estado me encuentro? Se acuerdan que decíamos acá, en vapor recalentado, ¿no? Y coloco acá lo que es vapor recalentado, ¿no? B.R. Ahora, lo que hago hasta acá, ya sé que me encuentro en vapor recalentado. ¿Qué es lo que hago? Coloco acá, ingreso con presión y también ingreso con temperatura, ¿no? Coloco acá, ingresando con presión y también ingresando con temperatura, ¿no? Y ahora saco datos de tabla. A ver, coloco acá, ingreso con presión y ingreso con temperatura. Y sacamos de acá lo que es la entalpía. Bien, coloco acá, primeramente, que la entalpía 1, ¿de cuánto va a ser? Si ustedes, por favor, pueden ingresar a tabla de vapor recalentado, ¿con qué? Con presión de 42 y con temperatura de 427. Creo que tengo acá tablas. ¿Dónde está? Primera persona. Tablas, 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 saturación, ingeniero Gonzalo. Entonces, vayamos a tabla de vapor recalentado. ¿Con cuánto? Con 42, ¿no? Si me fijo acá, en la tabla, tengo acá de vapor recalentado. Acá encontré la presión de cuánto? De 42, muy bien. Ahora de hoy, encontrar lo que es la temperatura de 427. ¿Qué le encontré en la parte de acá? Ahora, ¿cuál sería el dato de vapor recalentado? Los datos de vapor recalentado serían los siguientes. A ver, bloqueemos esto acá. Y de acá, como pueden ver, hasta la parte de acá. Y después de acá, de este punto de acá, de 42, voy directamente hasta lo que se encuentra intercepto en este cuadro acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tengo acá lo que es volumen específico. Tengo acá entalpía y entropía. Lo que es entropía, vamos a verlo para el examen final. Solamente, netamente, entropía. Porque ahí aplicamos lo que es la segunda ley de la termodinámica. Ahora, en un sistema abierto, casi, casi nunca vamos a ver lo que es volumen específico. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera ley me dice que es la potencia y aparte me dice que es la variación de entalpía. Así que solamente voy a ocupar entalpía. ¿La entalpía cuánto va a ser? 782,1. Coloco en la parte acá, 782.71, ¿no? A ver. 1, 72, 72, 82,1. Y ahora coloco acá las unidades. La unidad de esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Voy a tratar acá de borrar, anotar y borrar todos los dibujos. Ya. Colocamos entonces acá lo que es entalpía. Esa entalpía la encontré sacando de tabla. Como pueden ver, hasta acá, ¿qué hice? Hice el estado termodinámico número 1. Ahora debo hacer acá el estado termodinámico número 2. ¿Qué tengo del estado número 2? Y comienzo. ¿La presión 2 de cuánto va a ser? Esta presión 2 va a ser igual a cuánto. Veamos en la parte del esquema. ¿De cuál es la presión 2? 35, ¿no? Muy bien. Coloco que la presión 2 es igual a 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Coloco acá 35. Ahora, ¿qué más? La pregunta es, ¿tengo otra variable? No. ¿Cómo encuentro otra variable independiente? Y a ver, esto coloquemos de tamaño 22. ¿Está buscando? Y ahora, coloco acá, igual tamaño 20. Esto de acá, de acá. Ya. Entonces, lo que hago ahora, en esa parte de acá, es lo siguiente. No sé por qué. Ya. ¿Cómo trabaja la válvula? Ya sé que estoy acá en el estado número 2. ¿Se acuerdan que dijimos que la válvula siempre trabaja? ¿Cómo? Si vamos acá. Si veo acá en el esquema, voy a buscar la válvula. La válvula trabaja en un proceso isoentálpico. Es decir, la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada. Claramente se encuentra acá en el resumen del dispositivo termodinámico. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Acá digo que la válvula trabaja a entalpía constante. Coloco acá entalpía constante. La H constante. Y ahora, esto acá, lo coloco por acá. ¿Y qué es lo que hago ahora? Coloco acá que la entalpía 2, acá es igual. La entalpía 2 es igual a la entalpía número 1. Coloco acá, entalpía número 2 es igual a la entalpía número 2. Y esto, coloco lo que es igual y copio esto acá. Entalpía número 1. Ahora, todo esto de tamaño 22. Y bueno, ya tengo acá lo que es netamente dos variables independientes o variables intensivas. Si quieren verlo de esta forma, ¿no? Coloquemos acá esto de color azul. Ya. Ahora, lo que hago es ingresar con la presión y debo definir un estado termodinámico. ¿En qué estado me encuentro? Entonces, coloco acá, ingresando con la presión. Y acá saco lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Aunque la verdad no es tan necesario que digamos, pero bueno. ¿Cómo me pide un diagrama presión versus entalpía? Sí, sería bueno hacerlo. Entonces, acá coloquemos esto por acá, esto por acá y esto por acá. Ahora coloquemos acá entalpía del líquido y entalpía del vapor. Entalpía acá del líquido y acá coloquemos entalpía del vapor. Entonces, busquen por favor con 35, si pueden encontrar la tabla. 35,15. Ya. Entonces, voy a aproximar a 35,15. Si pueden sacar, por favor, la tabla. La entalpía del líquido es de 277,5. ¿277,5? Sí. ¿Del vapor? Por 669,2. 669,2. Ya. Gracias. Entonces, coloquemos acá 22. Y bueno, acá tengo la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Por favor, esas unidades son kilocalorías sobre kilogramos. Acá me olvidé de colocarlo, ¿no? Voy a colocar las unidades de acá son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Y esas unidades se van a repetir en la parte de acá. Acá y esto por acá. Entonces, esto acá, un poco más acá. Esto por acá. Y ahora esto lo meto más arriba. Y bueno, la pregunta es, ¿en qué estado terminamos? Me encuentro hasta acá, ¿no? La entalpía 2 es mayor a la entalpía del vapor, ¿no? Y si la entalpía 2 es mayor que el vapor, ¿se acuerdan que ahora hacíamos en volumen específico, ¿no? También es válido para entalpía. Como la entalpía del estado termodinámico es mayor que el vapor, se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Y colocamos acá, entalpía 2 es mayor a entalpía del vapor, ¿no? Por lo tanto, como esto acá cumple, yo me encuentro en vapor recalentado, B.R. Y bueno, acá podemos interpolarnos, ¿no? Saquemos la temperatura, ¿no? Nosotros acá ingresamos con la presión y con esa entalpía. ¿La presión de cuánto era? La presión era de 35, ¿no? 35 lo encuentro por acá. Esta es la presión de 35. A ver, esto acá con color amarillo. Esto acá lo acercar un poco más, lo acerco, lo acerco. Ya. Ahora debo buscar, ¿qué cosa? Ahora debo buscar la entalpía. Entonces, esto acá le voy a quitar el color y busquemos la entalpía con un valor de 782,1. Me pongo a buscar más o menos 782,1. Acá busquemos 782,1. Y como pueden ver, ¿qué tengo acá? 784. ¿Qué quiero encontrar? 782, ¿no? Entonces, acá puedo interpolar, si quiero hacerlo así, ¿no? Como tengo acá 784, coloquemos esto de color amarillo. Y acá tengo 700, ¿cuánto? 53, ¿no? De color verde. Y la temperatura que voy a interpolar se va a encontrar en este rango acá. De 371 a 427. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Agarro la calculadora y coloco, ¿no? Coloco acá mode. Coloco 3. Coloco 2. Y coloco acá 753,9. 784,6. Y acá 771 y 427. Acá coloco el botón AC. Y después de esto, coloco acá lo que voy a interpolar. ¿No? Que sería ¿cuánto? Voy a interpolar el valor de 782,1. Colocamos 782,1. Coloco acá shift, coloco 1, coloco 5, coloco 5, igual. Y la temperatura en la cual estoy interpolando con esta entalpía es 422,43. ¿No? Coloco acá. ¿Cómo? Coloco acá temperatura 2 es igual a ese valor de ahí. ¿Les sale lo mismo, no? 422,43. Un grado sentido. Esa temperatura es interpolada, ¿no? 1,43. Y así hice el estado número 2. Ahora voy a pasar al estado número 3, ¿no? Acá me olvidé. Acá saco con esto más arriba. Y acá saco de vuelta otra flecha. Esto por acá. Esto por acá. Y ahora de acá saco hasta acá. Y bueno, esto de acá, ya que tengo por acá, lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Muy bien. Esto por acá. Y ahora esto por acá. Como pueden ver, hasta el momento hicimos el estado 1 y el estado número 2. Voy a pasar al siguiente estado termodinámico. ¿Qué más tengo aparte? Ya pillé el 1, ya pillé el 2. ¿Qué me falta? El estado número 3, ¿no? ¿Qué tengo el estado 3? Tengo la presión y aparte la calidad. Entonces, coloco acá estado número 3. Y acá tengo la presión 3. ¿A qué es igual? Esto es igual a una presión de 4,22. Así que esto voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo aparte que me decía que se encontraba en vapor saturado, ¿no? Claramente acá la calidad de vapor saturado es igual a 1. Entonces, acá igual me decía, ¿no? Calidad o X igual a 1, ¿no? Entonces, acá coloco lo siguiente. Nos está control C, control B. Que la calidad número 3 es igual a 1. Y esto es vapor saturado, ¿no? Entonces, esto acá lo coloco de color rojo. Y sé que si me encuentro en vapor saturado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar acá lo que es la temperatura 3 y aparte la entalpía 3. La temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Es igual a la T de saturación, ¿no? Y esto es igual a cuánto si pueden sacarlo? Aparte saco la entalpía 3, ¿no? Si me encuentro en vapor saturado, la entalpía 3 es igual a la entalpía del vapor, ¿no? Entalpía del vapor. Y esto es igual en ingreso con esta presión y ingreso con lo que es esta... Bueno, saco la temperatura y aparte saco lo que es entalpía, ¿no? Si pueden sacar, por favor, la tabla con 4,22 de cuánto es la temperatura de saturación. Le buscaría 4,22. Así acabo más rápido, 4,22. Si vemos acá, 4,22 se encuentra en la parte de acá. Ahora, la temperatura de saturación es 144,85. Coloco acá, 144,85 grados centígrados. Esta es la temperatura de saturación, que es igual a la temperatura 3, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? La entalpía 3. ¿Cuánto es la entalpía del vapor? Como es vapor saturado, ¿no? Esto coloquemos de color celeste. Y ahora la entalpía. Como pueden ver, acá tengo lo que es entalpía. A ver, déjame leer un poco más lejos. Y la entalpía del vapor, acá, ¿de cuánto va a ser? 554,3. Coloco 554,3. Entonces, colocamos acá 554,3. Esa es la entalpía del vapor para esa presión, ¿no? No. 654, ¿no? Y las unidades de estos son kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Así obtengo lo que es el estado número 3, ¿no? Como pueden ver, es un poco más sencillo. No es nada complicado, ¿no? Ahora paso al siguiente estado termodinámico. Y ahí saca el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y aparte, lo que hago ahora es el punto 4. Veamos al punto número 4. ¿Qué tengo? Tengo una presión de 0.35 y tengo una calidad de 0.85. Entonces, acá lo que hago es colocar que la presión 4 es igual a cuánto? Si veo acá, era igual a 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, coloco 0.35. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Colocamos 0.35. 0.35. Ahora saquemos la calidad. La calidad de 4, ¿de cuánto era? La calidad de 4 me decía que era de 0.85, ¿no? Calidad de 4, si veo acá, era de 0.85. Coloco acá calidad 0.85, ¿no? Y como sé que se encuentra en un rango de 0 a 1, yo sé que me encuentro en estado de mezcla. Coloco la letra M de mezcla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es sacar datos de tabla, ¿no? A ver esto acá más atrás. Y saquemos de tabla. ¿Qué saco? Si tengo la presión y sé que me encuentro en mezcla. Debo sacar la entalpía porque me encuentro en sistema abierto, ¿no? Entonces, ingreso con la presión en la parte de acá y coloco acá estado número 4. Y ahora saco la temperatura 4. La temperatura 4 es igual a temperatura de saturación porque me encuentro en mezcla. Colocamos acá estado M de mezcla. Temperatura 4 igual a temperatura de saturación. ¿Qué más saco aparte? La entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Si ustedes, por favor, lo pueden ir calculando o sacando de tabla. Colocamos acá entalpía del líquido y después entalpía del vapor, ¿no? Que se dice. Entalpía del vapor. Por favor, ¿cuánto sale de tabla? Con 0,35 la temperatura de saturación. Voy a buscar 0,35. Como pueden ver acá, se encuentra. Con esta presión, la temperatura de saturación va a ser de 72,36. Lo que llamamos de color amarillo, ¿no? 72,36. Entonces, coloco acá 72,36. 72,36 grados centígrados. Ahora, ¿qué saco? Entalpía del líquido y entalpía del vapor, ¿no? Entonces, esto acá, entalpía, entalpía del líquido y entalpía del vapor que encuentro en esta columna de color plomo. 72,3 de líquido. Coloco acá 72,3. Y del vapor, ¿de cuánto va a ser? Del vapor va a ser de un valor de 628,4. Coloco acá 628,4. Ahora, lo que hago ahora es definir, bueno, encontrar la calidad. O encontrar lo que es, este, ¿cómo decirlo? La entalpía del estado número 4. Yo sé que me encuentro en mezcla, ¿no? Coloco acá kilocalorías sobre kilogramos. Y coloco acá kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, una vez tengo esto, paso a encontrar la entalpía número 4. ¿Cómo encuentro la entalpía 4? Si tengo la calidad, ocupo la fórmula o la definición. ¿Se acuerdan que en sistema cerrado vimos lo siguiente? ¿No? Hasta acá. Busquemos una fórmula de la identidad que hacíamos. ¿Dónde está? Una más identidad rojas. Y pongamos aunque sea identidad 3. Entonces, hasta acá. ¿Se acuerdan que la fórmula de sistema cerrado? ¿Dónde está? Ya, de esta fórmula. De esta fórmula acá dijimos que si quería encontrar energía interna o cualquier otra variable, solamente cambiaba. Esta fórmula acá la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá. ¿Dónde estamos? Coloco acá lo que es esta fórmula y voy a reemplazar. En vez de colocar acá energía interna, coloco lo que es entalpía. Energía interna del estado 4 es igual a calidad 4 multiplicada por energía interna del vapor. Acá lo que es menos calidad número 4. Multiplicada por la energía interna del líquido. Y ahora lo que hago es reemplazar. Reemplazo los datos y encuentro la energía interna 4. La calidad 4 es 0.85 multiplicada por energía interna del vapor. 628,4. Esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Ahora en la parte de calidad 4, 0.85. 0.85 y acá entalpía del líquido, 72,33. Si ustedes por favor lo pueden calcular cuánto les sale eso. Y acá tengo lo que es la entalpía 4. A mí me salió 544.98. 544.98. Gracias. ¿Alguien puede confirmar por favor? O le sale diferente. Bueno, si les sale eso, está bien. Entonces acá tengo lo que es la entalpía 4. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cómo han podido ver hasta el momento qué es lo que hicimos? Solamente, netamente manejo de tablas. Acá interpretamos este problema acá. Después era manejo de tablas. Saber cómo trabaja cada dispositivo. Entalpía constante. Y después acá hacíamos lo que era el estado 3, estado 4, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que debo hacer. O sea, aplico lo que es un balance de materia. Claramente, para eso voy a colocar la introducción. ¿Se acuerdan qué? Sistema, introducción. En esa introducción dijimos que aplico siempre balance de materia y aparte balance de energía. Al aplicar el balance de materia o la ecuación de la continuidad. No sé cómo elige, lo dice. Balance de materia o lo dice ecuación de continuidad. Continuidad. Ya, entonces colocamos acá ecuación de la continuidad. Me dice lo siguiente. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Por si acaso, esto es para netamente SAEF. Cuando avancemos lo que es SAEFU, acá existe lo que es lo que entra es igual a lo que sale. O bueno, si no, aplicamos lo que es energía o la masa inicial menos la masa final. Es otra forma de hacer balance de materia o también ecuación de continuidad. Y la primera ley para el SAEFU es igual a otra fórmula. Por el momento avancemos lo más básico que sería esta. Ya después les voy a ir explicando cómo es la otra para el SAEFU. En la ayudantía de acá, dos ayudantías más no se puedan chipar. Entonces, coloco acá. Flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y bueno, hagamos netamente el balance de materia en dónde. En dónde tiene más entradas o salidas. Porque me piden, ¿qué me está pidiendo acá? Calcular el flujo másico que ingresa a la turbina. Es decir, me piden encontrar el flujo másico número dos. Pero acá el esquema, ¿cómo lo veían ustedes? Me decía flujo másico de entrada. ¿Se acuerdan que lo que entra es igual a lo que sale? El flujo másico de acá, del punto uno, ¿a qué es igual? Es igual al flujo másico del punto dos. Porque tiene una entrada y tiene una salida. Por eso el flujo másico uno es igual al flujo másico dos, ¿no? Y por eso. Así que voy a aplicar el balance de materia o la ecuación de continuidad en la turbina. Coloquemos acá ecuación de continuidad. Y colocamos acá lo que es turbina, para que puedan, si quieren verlo. ¿Dónde está esto que dice turbina? Lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Bueno, ecuación de continuidad por acá. Y coloco acá lo que es turbina. Entonces, apliquemos. ¿Qué es lo que voy a aplicar acá? Muy bien. No, esto no. Y se acuerdan que dijimos en la introducción. Esto es de una entrada y una salida. Si yo quiero de dos, de una o varias entradas o salidas, ocupaba lo que era más o menos así, ¿no? Y acá tenía lo que estaba, ¿no? El flujo másico que entra, acá es igual a lo que sale. Si entra uno, salía dos y salía tres, ¿no? Entonces, acá de esto lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en nuestra diapositiva, ¿no? Pero para nosotros, en la turbina, ¿qué es lo que tenemos en la turbina? Veamos. Lo que ingresa, ¿qué es lo que ingresa? Ingresa dos y ¿qué sale? Sale tres y sale cuatro. Entonces, coloco acá, flujo másico que está ingresando a la turbina es el dos. ¿Qué está saliendo? Bueno, está saliendo lo que es el tres y aparte está saliendo lo que es el cuatro, ¿no? Entonces, el flujo másico dos es igual a tres más cuatro, ¿no? Y bueno, ¿de cuánto es el flujo másico tres? La pregunta. ¿De cuánto es? Así que, esto acá, si quieren lo voy a ir acomodando. Y yo sé que el flujo másico tres, aquí es igual, es igual al 20% del flujo másico que está ingresando. Entonces, es igual al 20% del flujo másico dos, ¿no? Entonces, acá lo que coloco es, esto acá es igual a 0.20. Y todo esto hasta acá, del flujo másico número dos, ¿no? Claramente, esto coloquemos de color rojo. Y ahora coloquemos acá el flujo másico cuatro. ¿A qué es igual el flujo másico cuatro? Es igual al 80% del flujo másico entrada. ¿Cuál flujo másico? Flujo másico dos, ¿no? Entonces, coloco acá, es igual al 80%, 0.80, del flujo másico que entra, que es el flujo másico dos. Y bueno, ya tengo esta ecuación de acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Hago un balance de energía. Y aplico acá la primera ley de la termodinámica para un SAEFEL. Pero antes, hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguien se ha perdido? La más a uno yo me perdí. Ya. En la entrada, ¿no? Ajá. Ahí en el punto. ¿Y no se toma en cuenta? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que ingresa acá, ¿qué es lo que sale? ¿Dónde sale acá? Más o menos, por si quieres verlo acá, el punto de una entrada o una salida. O sea, en la parte de acá, cuando hacíamos de una entrada o una salida. Dijimos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ingresa uno, sale dos, ¿no? Entonces, flujo más y con uno que es igual al flujo más y con dos. Lo que ingresó acá, salió por acá, ¿no? Ahora, si quieres verlo vos, eso, acá en la válvula, ¿cómo sería? ¿Dónde está el flujo más y con uno que ingresa acá? ¿Dónde sale? Por acá, ¿no? ¿O tiene otra salida más aparte de eso? No. Entonces, el flujo más y con uno que es igual al flujo más y con dos, ¿no? Así que eso, nada más. Por eso no puse flujo más y con uno. Porque hacer un balance de materia acá en la válvula sería innecesario. Porque sé que uno es lo que sale por dos, nada más. Pero sí es necesario hacer un flujo más, un balance de materia. ¿En dónde? En la turbina. Porque acá lo que ingresa sale por dos lados. Por eso apliqué ahí en la turbina, nada más. No sé si está clara tu duda o te... Sí, 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 se entiende. Es que pensé que en sí era para todo el... Pero es lo mismo, ¿no? Está bien, gracias. Entonces, pasemos a lo que es el enunciado. ¿Qué me pide? Encontrar el flujo más y con uno que ingresa la turbina, ¿no? Y me dice la potencia. Entonces, acá lo que hago es aplicar la primera ley. Y la pregunta es, ¿cuál primera ley aplico acá, ya? ¿Será que está bien que aplique esta fórmula acá? ¿O aplico lo que es esta fórmula acá? Esa fórmula. La bajo. ¿Por qué? Porque tiene una o más entradas o salidas. Aplico esta fórmula acá solamente cuando tiene una entrada y una salida. Si tiene una entrada y salida, aplico esta fórmula acá, cualquiera de estas tres. Solamente cuando tiene una entrada y una salida. En caso que tenga una o más entradas o salidas, automáticamente debo aplicar esta acá, la más larga. Siempre que tenga una o más entradas o salidas, nada más. Entonces, aplico esta fórmula acá dentro de mi problema. Coloco acá, primera ley del cypher para la turbina, ¿no? Donde está por acá, copiemos esto. Primera ley. Qué raro. Ya, esto voy a copiarlo. Y lo voy a colocar en la parte de acá. No, espera. Primera ley del cypher, ¿no? O el cypher, ¿verdad? Y acá lo voy a aplicar en la turbina. Y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que hago acá al aplicar la primera ley en la turbina? La pregunta, ¿será que en algún momento acá el enunciado me estaba diciendo que la turbina pierde calor o se transfiere calor o que gana calor? En ninguna parte del enunciado que leí me decía algo del calor que desprende la turbina. Entonces, si es que no me habla nada, nada, nada de calor, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es asumir, se asume siempre que el calor o el flujo calórico es igual a cero. Claramente igual le puse acá en el esquema, ¿no? A no ser el calor de la turbina es cero a no ser que el enunciado me diga lo contrario. Si no me dice nada, es igual a cero, nada más. Entonces, el calor acá o el flujo calórico es igual a cero. La pregunta, ¿la turbina tiene potencia o no tiene potencia? Si veo acá en mi pequeño esquema o en los pequeños acá, le resumen. Me dice que la turbina siempre tiene una potencia positiva o un trabajo positivo. Entonces, sí tiene potencia la turbina. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿será que tiene esto energía cinética? ¿Será que algún momento acá me habló de la velocidad de entrada, me habló del área o el diámetro de la tubería? No, en ninguna parte no. Me habla de velocidad, de área ni de diámetro. Como no me habla de ninguna de las tres cosas, ¿qué es lo que digo? No existe energía cinética. Entonces, acá dentro de la fórmula voy simplificando, ¿no? No hay energía cinética. Ni salida, ni entrada, porque no tengo lo que es, no tengo velocidad, ni área, ni diámetro. Ahora, ¿cómo sé si existe energía potencial o no existe? ¿Será que me habla el enunciado de alguna altura de entrada o altura de la salida? ¿Me habla, no sé, algo de altura? En ninguna parte, en ninguna parte me dice nada de altura. ¿Cuánto es la altura que mide el piso al suelo o de algo? Entonces, como no me habla de alturas, ¿qué es lo que digo? Tampoco existe energía potencial. No me está hablando de altura. Entonces, no existe ni salida, ni tampoco de entrada. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Al comenzar a jugar estas fórmulas, me queda que la potencia del volumen de control, acá es igual, lo que vemos acá, negativo, es igual. Y ahora, acá comienzo. El flujo másico, esto acá, lo voy a copiar, lo cojo acá. Esto multiplicado por la entalpía de salida. Entalpía de salida. Ahora, ¿qué más tengo? Menos el flujo másico de entrada, o la sumatoria de entrada. Entonces, acá tengo esto, es igual a menos. Bueno, le puse doble menos, entonces acá borramos un menos. Multiplicado, ¿por qué? Por la entalpía de entrada, ¿no? Entonces, acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Pegar. Coloco acá, entalpía de entrada. Como pueden ver, de la fórmula que estaba larga, he comenzado a simplificar y a deducir. Entonces, lo siguiente que hago es seguir deduciendo, ¿no? ¿Qué tengo en la salida? Si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cuántas salidas tengo? Una o dos. Si veo acá la primera ley dentro de la turbina, tengo dos salidas. Tres y tengo cuatro. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Esto acá, colguémoslo si quieren ver de negro. Primera ley, SAEFU, PA, turbina. Bueno, entonces, como tengo dos salidas, ¿cómo sería esto? Esto sería de la siguiente manera, ¿no? Lo voy a copiar. Eso es igual, primeramente, al flujo másico tres multiplicado, ¿por qué? Por la entalpía tres, ¿no? Entonces, acá multiplicado por entalpía tres, ¿no? Y, ¿qué salida más tengo aparte? Más el flujo másico, ¿qué sale? Cuatro, por entalpía cuatro. Coloco acá, flujo másico cuatro, entalpía cuatro. Entonces, acá, de vuelta. Y esto por acá, paréntesis, y acá, paréntesis. Flujo másico tres, entalpía tres. Flujo másico cuatro, entalpía cuatro. Esto por acá. Acá sería flujo másico cuatro. Acá sería entalpía cuatro. Ahora, ¿qué tengo a la entrada? Si veo el esquema en la turbina, lo que entra es el flujo másico dos, ¿cierto? Entonces, perfecto. Coloco acá, flujo másico dos. Esto acá, lo voy a copiar. Y lo que entra solamente es flujo másico dos. Flujo másico dos. Y aparte, entalpía número dos. La pregunta es, ¿de acá qué es lo que tengo? Esta potencia de la turbina la tengo. Esta potencia de acá la tengo, ¿no? Claramente me decía acá, para tener una potencia de 10,000 kilowatts. Así que ya tengo la potencia. ¿Qué más aparte, verdad? La entalpía tres la tengo, entalpía cuatro la tengo, entalpía dos la tengo. El flujo másico dos, ¿será que esto tengo? Es lo que no tengo, ¿no? Y ahora, flujo másico tres y flujo másico cuatro. Coloquemos esto de color amarillo y esto de color celeste. ¿Será que tengo el tres y el cuatro? No tengo, ¿no? Pero acá es igual el flujo másico tres. Si veo acá el balance de materia, el flujo másico tres aquí era igual. Era igual al 20% de qué? Del flujo másico dos. Y el flujo másico cuatro aquí era igual. Era igual al resto, al 80% del flujo másico dos, nada más. Entonces, lo que hago es reemplazar eso. En vez de colocar el flujo másico tres, ¿qué voy a colocar? 0.20% flujo másico dos. Entonces, acá lo que coloco es eso. Entonces, voy a continuar con la ecuación. Y comencemos acá. En teoría, coloco acá. Lo que es esto, coloco el rojo. Lo pongo por acá. Y yo sé que esto le voy a quitar el color. Y esto es igual al 20%. 0.20 multiplicado por el flujo másico dos. Eso es el flujo másico tres. Ahora, el flujo másico cuatro, ¿cuánto es? Era el 80%. Acá era el 80% para el cuatro. Lo que hago es colocar 0.8 del flujo másico cuatro. En la parte de acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago? No sé si ustedes pueden ver. Debo despejar lo que es este flujo másico. Y se acabó el problema. Lo despejo, nada más, y se terminó. Ya con eso encontré el inciso A, que era el flujo másico. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Si no existiera energía cinética de entrada, asumimos directamente que tampoco hay de salida, o puede haber un ejercicio donde no haya de entrada, pero sí haya de salida. Ya. Es un poco raro. La verdad, en la turbina es sumamente raro. Ah, no. Solamente he visto velocidad o energía cinética en donde eso se ve en lo que son las toberas o los difusores. Acá sí existen, ¿no? Y acá, cuando toquemos ese tema, vamos a ver, hay un caso sumamente extremo que me dice que la velocidad de salida es mucho mayor a la velocidad de entrada, ¿no? Así que en ese caso, cuando no te dan, pero se puede llegar a despreciar la entrada. Pero solamente eso ocurre en la tobera. En algún caso, no digo en todo, ¿no? Porque casi todos los casos que he visto existen, ¿no? Pero en caso de turbina, compresores, no. No, si es que no te da velocidad de salida, tampoco te da de entrada, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando toquemos toberas o difusores, ¿no? Pero acá, ¿no? Acá en este ejercicio, ¿no? Se está despreciando porque no me da nada del enunciado de velocidad o no me habla de diámetro o área para que exista, ¿no? Energía cinética. Por ese motivo, hemos despreciado acá cinética y potencial, ¿no? No hay velocidad, no hay altura. Bueno, no sé si te pude responder tu duda. Sí, gracias. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos acá es factorizar. Voy a factorizar el flujo más psicodos, nada más, ¿no? Y aplicamos matemática básica y factorizamos. ¿Cómo sería esto si factorizamos? A ver, comencemos a factorizar. Bueno, esto, ¿no? De acá, este flujo más psicodos y factorizo va a desaparecer. Este flujo más psicodos acá va a desaparecer al factorizarlo, ¿no? Y ahora, este paréntesis igual va a desaparecer. Y este paréntesis de acá va a desaparecer. Bueno, acá no. Y acá, este flujo más psicodos es lo mismo. Igual va a desaparecer porque voy a estar factorizando, ¿no? Y esto me queda, esto es igual multiplicado, ¿por qué? Por el flujo más psicodos. Como pueden ver, solamente he factorizado netamente el flujo más psicodos. He hecho la factorización. Me queda 0.3, entalpía 3, 0.2. Acá, por si acaso, ¿cuánto era? El resto, 80%. 0.8, ¿no? Acá era 0.8. ¿Por qué? Porque dijimos que el flujo más psicodos 4 era 0.8, el flujo más psicodos, ¿no? Le dijimos la parte acá. Del 4, 0.8. Ya. Entonces tengo acá 0.8, 0.8 y menos entalpía 2. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es despejar. Solamente voy a despejar. ¿Qué es lo que digo? El flujo más psicodos, ¿a qué es igual? Este flujo más psicodos es igual a lo siguiente. A ver, coloco acá igual. Y bueno, todo lo que está acá multiplicando dentro de este paréntesis, ¿cómo pasaría al otro lado a multiplicar o dividir? Pasa acá multiplicar. ¿O pasaría acá abajo a dividir? Si quiero despejar. Abajo, ¿no? Muy bien. ¿Arriba qué es lo que tengo? Acá el negativo de la potencia, del volumen de control. Entonces, lo que hago ahora solamente es despejar. Nada más, ¿no? O no, reemplazar, se podría decir. Y tengo el resultado. Entonces, acá lo que hago es reemplazar, ¿no? A ver, acá vamos a empezar a reemplazar. ¿De cuánto es el valor de la potencia, del volumen de control. No voy a olvidar, no debo olvidar que tengo acá el negativo en la fórmula. Por lo tanto, acá coloco el negativo en la fórmula. Ahora, recién acá abro paréntesis, ¿no? Y coloco acá lo que es la potencia que tiene. ¿De cuánto es la potencia acá? La potencia acá era de 8.600.000 kilocalorías sobre hora, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ahora que tengo, debo reemplazar lo que tengo abajo, ¿no? A ver, todo eso por acá. Y un caso, suponiendo que acá no era una turbina y era un compresor. El compresor tiene potencia negativa. Si esto fuera compresor, yo acá debí colocarle un negativo, ¿no? Si fuera compresor, ¿no? Y en la fórmula, ¿cómo haría? Si fuera un compresor, acá negativo y acá de vuelta otro negativo. Si fuera un compresor, ¿no? Porque si ustedes ven acá, el compresor tiene una potencia negativa, no positiva. La turbina es positiva. El compresor es negativo, ¿no? Nada más. Es como la contra de la turbina, ¿se puede decir, no? Entonces, continuemos. Creo que pasa lo mismo con la presión, ¿no? O sea, es inverso. Ajá. O sea, acá la presión de salida es menor. Acá la presión de salida es mayor. Es la contra. Negativo, positivo, presión de salida mayor que la entrada. Acá salida menor que la entrada. Nada más. Hay dispositivos que son similares. El caso acá de la tobera es similar a un difusor. Tiene la contra. Si pueden ver, ¿no? Y así van a pillar varios dispositivos que son similares, ¿no? El mezclador es similar al separador. Nada más. Eso van a ir ustedes viendo cuando practiquen. Van a ver que son así similares, ¿no? Bueno, coloquemos acá 0.2 de qué? La entalpía 3. ¿De cuánto es la entalpía 3? La entalpía 3, si voy a ir acá. Entalpía 3 es de 654,3 kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Esto lo coloco en la parte de acá. Esto más abajo. Esto por acá. Ahora más el 80%, ¿no? Al 0.8. Esto voy a copiar. En la parte de acá. Multiplicado. 0.8. Multiplicado por la entalpía 4. La entalpía 4 tiene un valor de cuánto? 544,98 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Ahora, acá me dice la fórmula menos entalpía 2. Menos entalpía 2. ¿De cuánto es la entalpía 2? La entalpía 2 era de 782 kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y le coloco las unidades kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? A ver. Ahora de acá, si simplifico unidades, ¿qué me va a quedar? A ver, al simplificar unidades me va a quedar en kilogramos sobre hora, ¿no? Acá lo que son kilocalorías simplifica. Esto de acá se va a simplificar. ¿Con qué se va a simplificar? Se va a simplificar con lo de acá abajo, ¿no? Con kilocalorías de abajo y de abajo. Si por favor pueden ir calculando para ganar el tiempo. Se simplifica acá, se simplifica acá. Y se simplifica en la parte de acá. ¿Qué me queda? Kilogramos sobre hora, ¿no? Flujo más y co2, ¿de cuánto salen? Sí, por favor, lo pueden calcular. Un valor alto, me gustaría ver. Igual, Ciro. ¿De cuánto más o menos? 39.970. ¿970? ¿39.970? ¿Qué más? Coma 99. Coma 99. Muy bien. ¿Alguien le salió lo mismo y le salió diferente? Ya. Entonces, coloquemos acá kilocalorías, kilogramos sobre hora. ¿Alguien, por favor, puede confirmar eso? Ya, está bien, ya. Pero, ¿qué me pide el problema? Este 39.970,99, ¿en qué es? Kilogramos sobre hora, ¿no? ¿Y qué me pide el problema? Kilogramos sobre qué? Sobre minuto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo llevar las unidades. ¿Qué unidad? De kilogramos sobre hora a kilogramos sobre minuto. Entonces, lo que hago acá es de tarde, ¿no? Digo que una hora, ¿cuántos minutos tienes, no? 60 minutos, ¿no? Y acá se va. Simplifica lo que es hora con hora. ¿Y qué me queda? Me quedan los minutos, ¿no? Y tengo kilogramos sobre minuto. Si pueden, por favor, meter a su calculadora de cuánto le sale. Flujo másico 2. ¿O el flujo másico de entrada? 666,18. Ya. 666,18, ¿no? 600. ¿Qué raro? 666.18. ¿Sale eso? Kilogramos sobre minuto. Cocamos acá. Kilogramos sobre minuto. Bueno, este es lo que me pide el inciso A. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Esto. A ver, estamos acá. Lo voy a acomodar. El flujo másico, el que me pedí el inciso A. Nada más. Y bueno, dudas, preguntas sobre esto.